Como se acordarán, el rey le dio una mansión a Cain por haber salvado a Telestia y a Silk, así que estaba recibiendo la llave para comenzar a vivir en ese lugar, luego de que junto con Damani y Sira en el juego de mesa llamado Eversi, se convirtió en algo popular entre los nobles, por lo que todos querían jugar contra él, fue a ver su nueva mansión y se encuentra con que esta estaba hecha un desastre, además era demasiado grande y por eso le costará bastante ponerla en buen estado, sin embargo gracias a las bendiciones de los dioses, se podía crear sus propios hechizos, lo que le ayudó a reparar la mansión en pocos segundos. Como era cercana a su familia, le pidió a Silvia que sirviera para él junto con Colan, un mayordomo experimentado que trabajará para él desde ahora. Silvia y sus criadas se propusieron limpiar toda la mansión, el único problema fue que ella estaba limpia gracias a la magia de Cain. El debía volver a la mansión de su padre, ya que sus hermanastros estaban por volver, los cuales son hijos de su padre y una mujer llamada María, ellos estaban orgullosos de que le dieran el título de noble a Cain, algo que no habían logrado ni siquiera ellos, además asustaban a su hermana Areine con que la nueva mansión de Cain estaba embrujada, pero cuando fueron a visitarlo quedaban sorprendidos al ver su estado. Su padre le contó que los nobles debían tener obras de arte en su mansión y esto le dio la idea de poner en su mansión la bestia más poderosa con la que había peleado, pero se le olvidó avisarle a Silvia y los demás, su padre estaba sorprendido de que haya peleado con uno de los dragones más poderosos de ese bosque, además que su precio por captura era bastante grande. Poco después oyen los gritos de su madre Areine, fueron a ver que pasaba pero era solo que ella estaba sorprendida con el baño que tenía Cain, y es que lo había modificado como un nido de oro japonés, como noble que era también debía presentar su mansión a otros nobles, él debía enviarles la invitación a los nobles exceptuando a la realeza, y es que él no estaba a la altura para hacerlo, Silvia le aconsejo que sea hospitalario para dar una buena primera impresión, así que usó su magia para crear objetos llamativos dentro de la mansión. Poco después un mensajero le pidió que fuera a ver al rey, ya que este estaba enojado por no haber recibido su invitación, y es que podía invitarlo ya que se trataba también de su futuro suegro. Llegan Silk, y su padre para luego sorprenderse de que tenía el dragón rojo en su entrada, y ella estaba contenta de que pronto viviera con él en ese lugar, luego de eso aparece el rey y la reina con su hija Telestia, y este se sorprende al probar la comida que Cain había puesto. Poco después aparece el marqués Corgino, el cual había ido solo para criticar la mansión de Cain, sin embargo no podía ocultar que la comida era bastante buena, Cain estaba regalando las copas a sus invitados, pero Corgino no las quería todas para él, sin embargo se estaba comportando así ya que no sabía que estaba el rey, por lo que se sorprende al ver que él estaba ahí. Cain fue al castillo para entregar algunos monstruos que había derrotado, Dain fue enviado para ayudarlo a guardarlos, pero el lugar que le asesinaron era muy pequeño para los monstruos que traía, por curiosidad Dain le preguntó que tipo de monstruos eran para no ser suficiente el espacio, algo que Cain le respondió con que era del tipo dragón terrestre, dragones que solo los aventureros capacitados podían derrotar, como no tuvieron de otra Cain los dejó en el patio del castillo, y se sorprende al ver la cantidad de monstruos que había traído. Dain le pidió que entrenara con su soldado y que también conociera a su capitana, a la cual le gustaban las personas fuertes, como ella no estaba le pidió que entrenara con sus soldados, algunos estaban confusos de que tuvieran que entrenar con un niño, así que él le pidió a Cain que le mostrara su fuerza, activó algunos hechizos en sí mismo y terminó ganando la pelea en segundos, al ver lo fuerte que era se emocionaron y todos quisieron pelear contra él al mismo tiempo, pero antes de comenzar la pelea llega la capitana de los caballeros del reino, ella malinterpretó las cosas y creyó que lo estaba molestando, aunque Dain le explica todo y por esto ella quiso pelear contra él, ella estuvo a su nivel por bastante tiempo, por lo que Cain usa su hechizo de ilusión para tener la ventaja, poniéndose por encima de ella y ganando la pelea, al perder contra él supo que Cain era más fuerte de lo que ella creía, así que le dijo que se casaría con él, Cain dejó su mundo original a los 16 años y con el tiempo que ha pasado actualmente tiene 26, pero tiene el cuerpo de alguien de 10 por lo que no se podía casar con ella, para que supiera más de ella se presenta como Tifana, una elfa visconte que tenía el apodo de la maestra espada china, ella le cuenta que podía vivir más de 300 años, así que podía esperar algunos años para casarse con él, Cain le contó que igualmente no podía casarse con ella sin consultarlo, así que ella no perdió el tiempo y fue directamente con el rey, además del rey, su padre fue citado para confesarles que quería casarse con él, obviamente esto le cayó por sorpresa y le contaron acerca de ella, Tifana proviene del reino de los elfos, lugar que algunos reinos querían conquistar, pero gracias al héroe Yuya pudieron vivir en paz, además que ella era vista como la princesa de ese reino, viendo que Cain no quería, le dijo a ella que él estaba comprometido con Silk y su hija del estia, pero eso le dio más ganas de casarse con él, ya que significaba que era tan importante como para desposar a la princesa, luego de eso el rey quiso saber como era tan poderoso para hacerle frente a Tifana, para ello usaron un libro que había escrito el mismo héroe Yuya, al leer el libro confirmó que Yuya era también japonés, y el rey comprendió gracias a esto que Cain también podría ser considerado héroe, es decir la persona más poderosa de ese mundo, así que Cain no tuvo de otra que decirles la verdad, además le contó que podía hablar con los siete dioses sin problema, como lo había contado todos ellos quisieron ver sus estadísticas reales, y al verlas supieron que todo lo que decía era verdad, el rey le dijo que con todo ese poder todo el mundo debería postrarse ante él, pero Cain solo quería conocer ese mundo por lo que no quería algo así, viendo que Cain quería pasar desapercibido, el rey decidió dejarlo todo como estaba y también guardarle el secreto, el héroe Yuya escribió ese libro para algunas personas originarias de otro mundo como él, ya que quería contar su historia de cómo llegó a ese mundo, él sufrió un accidente en Japón y a pesar de que creía que había perdido la vida fue enviado a ese mundo con su cuerpo original, Silk y Telestia le pidieron estudiar con él, pero por algún motivo no podía hacerlo ahora ni al día siguiente, y es que habían pasado dos años y era su cumpleaños número 12, edad necesaria para convertirse en un aventurero oficialmente. Como aventurero novato comienza con el rango G, y para subir deberá completar varias misiones desde ahora, luego de ingresarse como aventurero conoce a Cloud, un joven que pertenece al grupo de aventurero llamado la llama de hielo, no solo era uno de los grupos más fuertes, sino que además eran de rango A, luego de eso le presenta a su novia y compañera Lina, la cual lo estaba buscando para completar una misión, como primera misión Cain escogió acabar con duendes que estaban cerca de la capital, y al encontrarse con el Tifana quiso ayudarlo con su misión, cuando llegan ven que los duendes estaban atacando a unos mercaderes, y para que Tifana pudiera acabar con todos ellos, le prestó su magia, mientras peleaban llegan unos lagartos verdes y esta vez Cain lucha contra ellos, fue al gremio para informar esto, sin embargo esos lagartos solo podían ser vencidos por aventureros con un gran nivel, el jefe del gremio se enteró de esto y lo acusó de haber mentido para subir de rango, poco después llega el maestro del gremio y este si le cree, paró luego mostrando que se trataba del hermano de Tifana, como disculpas lo ascendieron al rango C, pero Tifana le cuenta que acabó con un dragón rojo así que lo suben al rango A, por si se lo preguntan el rango más alto de este anime es el triple S, por fin nos cuentan el porqué los dioses querían que Cain fuese tan poderoso, y es que un dios malvado llamado Aarón estaba por despertar, como había cumplido dos ella podía entrar en la misma academia que su hermana Areine, pero para lograrlo tenía que tomar un examen de ingreso, fue fácil para él ya que tenía el conocimiento de su vida pasada, por lo que fue el primero en terminar el examen, una vez lo terminan debían completar también una prueba de magia, los estudiantes debían usar todo su poder en esa prueba, y aunque se estaba limitando terminó sorprendiendo a todos, como quedó inutilizable el campo de entrenamiento tuvieron examen de grima, y se eran puestos a prueba por aventureros de rango A, Cloud estaba entre ellos y eligió luchar contra Cain, viendo que Cain podía aguantar sus golpes, se emociona y usa su magia de activación de fuerza en sí mismo, el instructor lo detiene ya que estaban asustando a los demás que iban a ser examinados, y a ver que Cain era fuerte, el instructor le pide que se vaya a casa ya que había terminado las tres pruebas, la academia le informa al rey del poder que tenía Cain, cuando lo fue a ver el rey le pregunta porqué Silk y Telestia no lo habían visto, y por esto Cain se dio cuenta de que había ingresado a la clase equivocada, donde débiles y plebeos hacen sus pruebas, al día siguiente está aceptado en la academia, y su hermana Areine le cuenta que al tener la mejor nota debía dar un discurso, luego de su discurso el rey se hace presente, y lo sermonea con que debía contenerse en la academia, los estudiantes debían elegir las clases que estudiarían, Cain eligió la clase de aventurero, nobleza, magia y objetos mágicos, por su lado Silk y Telestia escogieron la nobleza y otras clases que lo ayudaran en el futuro a Cain, Parma estaba también en esa academia, como era plebeya el hijo de Corjino y sus amigos le estaba molestando, al darse cuenta de esto Cain los detiene y le dice que era su amiga, y gracias a Silk y Telestia ellos le pidieron disculpas a Parma, mientras las chicas hablaban por telepatía una voz le pide que vaya a la biblioteca, y cuando lo hace se encuentra con un chico con el mismo nombre y apellido que Cain tenía en su mundo original. Espero que les haya gustado esta segunda parte del anime, Tensei Kisoku no isekai botenroku, un anime isekai de comedia arena y fantasía, si vio que apoyan el video subiré más capítulos al canal, así que suscríbete y deja tu me gusta para ver más, sin más que decir, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.